¿Hay algo en mi casa? David Jacobs era esquizofrénico. Notaba presencias, oía voces. Un día empecé a notar que había algo a mi alrededor, como si me observara desde la oscuridad. Estas son algunas de las grabaciones que hizo David siguiendo sus instrucciones antes de morir. Agente especial, Maya Kensington. Nunca nos hemos enfrentado a un caso como este, ¿entiende? Los hechos parecen claros, pero no las circunstancias. Las imágenes que acabamos de ver eran para demostrarle que todo era fruto de su imaginación. ¡Fuera de ti! Cuando lo vea, me creerá. ¿Intentaba grabar un fantasma? Esto es lo que David encontró en ese bosque. ¿Qué opina? Parecen restos humanos. No es posible demostrar que usted supiera lo que había hecho David. O tal vez sí. ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué significa? Mentiras. ¿Qué contiene? Créame. No le gustará saberlo. ¿Qué estás haciendo, Marty? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chéame.